Perseverante, responsable, emprendedora y preocupada por los pacientes. Así definen a la doctora Teresa Prado, especialista en medicina familiar y comunitaria, que encabeza ahora el área de salud aquí en el Valle del General. Luego, que el doctor Artur Borbón asumiera como director de la red de prestación de servicios de salud aquí en la región Brunca. Para la nueva directora, servir a los costarricenses desde la caja es y será una ilusión y pasión, que no se apagará con nada porque le gusta trabajar para los pacientes. Prado inició en la caja costarricense de seguro social hace 32 años en el área de salud de Avangares y valora mucho laborar con las comunidades. El área de salud de Pérez Celedón cuenta con 17 sedes de Vais distribuidos en los 12 distritos que conforman este cantón. El área de salud generaleña cuenta con 250 funcionarios entre médicos, personal de enfermería, registros médicos, farmacia y una de sus fortalezas son los ATAPs que recorren las decenas de comunidades en este cantón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!